Miren, yo sigo al frente de cada uno de estos procesos. Ayer estuve durante todo el día con el gobierno nacional. Estuvimos en Hidroituango haciendo análisis de cada uno de los detalles del protocolo de cierre de compuerta 2 de Casa de Máquinas. Hay unas obras que son complementarias para poder ejecutar ese cierre que se vienen desarrollando a satisfacción y por eso se puso como fecha de inicio de cierre de Casa de Máquinas de Compuerta 2 el miércoles a las 6 de la mañana. A este momento vamos de acuerdo a cronogramas. Yo hoy después de atender el Consejo de Gobierno, después de acompañar justamente a la comunidad de Villahermosa y luego de algunas reuniones que tenemos, mañana viajaré de nuevo a Hidroituango para estar al frente de estas labores desde la mano del gerente de EPM, del director de gestión del riesgo a nivel nacional y cada una de las dependencias. Como lo anunció el gobierno nacional y el resultado de la unidad de gestión del riesgo y del Consejo de Gestión del Riesgo es que se mantienen las alertas con las cuales se venía trabajando. Eso no quiere decir entonces que no tengamos que estar atentos. No, sí hay que estar más atentos. Vamos a hacer una maniobra que por supuesto que puede representar riesgos. Aquí lo que hemos hecho es ser transparentes, 100% y dar la información que se va teniendo y que en la medida que vayan evolucionando las diferentes categorías de riesgo se van contando tanto si van a aumentar o si van a disminuir. Las acciones que estamos haciendo es para que vaya disminuyendo el riesgo de las comunidades. Lo del miércoles y el cierre de Compuerta 2 será un granito importante en la recuperación del proyecto y luego en otras semanas, cuando técnicamente se permita, se procederá al cierre de Compuerta número 1. Pero concentrémonos en esta 2 que será el miércoles a las 6 de la mañana. Estamos en reuniones constantes. Esto es información las 24 horas de niveles del río, de todos los diferentes sensores. Tenemos todo un proyecto con más de 600 sensores, tanto en la montaña como en el río, como en la presa, como en el vertedero. Es un proyecto al cual se le tienen todos los cuidados puestos y de acuerdo a eso se van tomando decisiones. Una vez estemos de nuevo en Hidroituango, se realizará de una vez también la reunión para preparar de nuevo los protocolos. Queda claro que a partir de a las 12 de la noche no habrá un solo trabajador en la obra. Es cuidar también y preservar la integridad de quienes trabajan en la obra, estos héroes que trabajan en la obra y también de las comunidades aguas abajo. El protocolo y el PMU, que es el puesto de mando unificado, se activará desde el miércoles a las 3 de la mañana. A las 5 de la mañana se hacen los últimos preparativos y a las 6 de la mañana se proceden con el cierre y con el protocolo de cierre de Compuerta 2. En todo el proyecto, en todo el proyecto, solo estarán 5 personas que son los encargados de EPM, haciendo y procediendo con el cierre de Compuerta 2. Estas personas tienen todos los protocolos y tienen contacto directo con el puesto de mando unificado y donde está el equipo de técnicos. Después de lograr el cierre, que somos optimistas y que lo que queremos es que sea totalmente exitoso, durante las próximas 48 horas al cierre no se llevarán labores de obra dentro de Hidroituango. También como medida de prevención para tener el bienestar y el cuidado de los trabajadores de la obra, hasta que no se haya hecho una verificación punto por punto de cuáles fueron también las consecuencias de dicho cierre de Compuertas 2. Aspiramos a que después se puedan continuar las labores, pero como hemos dicho aquí, lo primero es la vida de las personas. Segundo, el medio ambiente. Y tercero, el proyecto. Y de acuerdo a esa escala de valores, estamos tomando decisiones y actuando.